En el año 1954 muere en Bad Ischel, en Austria, el compositor francés Oscar Strauss, autor de operetas como Los alegres nivelungos, que tiene ahí una influencia muy importante de Wagner, Las perlas de Cleopatra. Esto se llama Un sueño hecho vals, El soldado de chocolate, valses y canciones. Este hombre fue dentro de la dinastía de los Strauss, una de las joyas, muere en el año de 1954.